Mira, mira, mira que fuerte me tiras Mira, mira, mira te llevas mi vida Mira como hoy eres adiestra y siniestra Por ser como eres te llaman la flecha Todas estas noches te he estado soñando Que eras una flecha y me estabas matando Yo sentí mi pecho como te clavabas Y como sangrabas a mi corazón Flecha envenenada Salte de mi alma No se como puedes estar satisfecha Si eres una flecha en mi corazón Flecha envenenada Salte de mi alma No se como puedes estar satisfecha Si eres una flecha en mi corazón Oigan amigos del sol quiero placer Platicarles para que sepan que también aquí corre aire Quiero contarles de mi estado que es Huacaca No hay otro rumbo que por valientes la opaca También aquí saben pelear con el gobierno No van a pasearse Y la verdad hay mucha leña que cortar Pueblos valientes mencionar Gente aquí corridos cantar Y si con duda van a estar Hay muchos compas que lo pueden comprobar Quiero empezar por el rumbo y a usted pecado Sin titubear empezaré por mi San Carlos Pasoquitlán también se dan gallos muy fino Los de Ocotlán por eso son muy conocidos A mi Aguatán no hay que olvidar Y de Cotlán se acordarán Para la costa serán de estos muchos más Puerto escondido al tiro está Río Grande para respetar Y que disculpen los que no voy a mentar Música Si tú quisieras dejaría de ser tu amigo Si dejaras que mi alma se acercara más a ti Luz me daría a mi corazón entero Pues hace tiempo que espero por brindarte mi pasión Si tú quisieras conocer mis sentimientos Le darías vida a mis sueños y a mi grande ilusión Música Si tú quisieras ya verías que soy sincero Porque sé bien que te quiero Pero ha dicho el corazón Yo lucharé por verte siempre sonreír Porque en la vida a mi lado seas feliz Música Si tú quisieras conocer mis sentimientos Si tú quisieras conocer mis sentimientos Porque sé bien que te quiero Porque sé bien que te quiero Me lo ha dicho el corazón Música Vengo con la herencia de mi padre Y de eso estoy orgulloso No crean que me quejo de la vida Dios ha sido generoso Aunque no cuento con muchos años Cuento con buena experiencia Me navego y el negocio No crean que me siento más que nadie Nunca presumo de nada No me siento poderoso Porque da muchas vueltas la vida Tal vez ahora te encuentras arriba Mañana estás en un pozo Música Tengo algunos años trabajando Y eso fácil nunca ha sido Cuando me iniciaba en la carrera Al lado de un buen gato